¿Cómo te sientes ahí? Pues dejé de comer pozole. ¿No dejó de comer pozole? Ahorita vas a quedar como yo, bien flaquito. ¿Y cómo te sientes estar aquí esta noche apoyando a nuestro amigo Shai en el juguete? Mira, es un gran orgullo que mi amigo el Shai esté haciendo su fundación y todo para recaudar juguetes para los niños de allá, de su pueblo, de Casimiro Castillo, no sé, de por allá. Y pues con gusto apoyarlo. Es un gran amigo que nos ha apoyado en muchas entrevistas hace mucho tiempo y por qué no hacer lo mismo con él. Mira, este es el primer vestido que sacamos de la colección, el clóset de una diva, ya que como todos ustedes saben, Rosy quiere sacar los vestidos sin mi permiso. Entonces ya hablé con unos abogados y están esperando que ellos saquen los vestidos para actuar ellos. Entonces como hoy supe que cambian de director de la compañía y es una hija de Jenny, con ellos sí estoy dispuesto a trabajar y no por dinero, sino por amistad. ¿Estás diciendo que hay problemas con Rosy ahí? Claro, ya hay abogados de por medio. Y más porque nunca me dieron la comisión de la ropa que yo vendí en las tiendas de ellos. Nunca me pagaron ni el producto ni la comisión. Entonces imagínate lo que quieren hacer con mis vestidos. Entonces por eso fue que ya hay abogados que están esperando que ellos saquen la mercancía. Si la sacan sin mi permiso, van a actuar ellos. ¿Pero los vestidos son como para el público o para las muñecas? Ellos quieren sacar una muñeca con mis vestidos. Ahora yo estoy sacando mis vestidos para las muñecas que ustedes quieran. Pero si la nueva encargada de la compañía, que creo que es Jackie, yo con ella sí estoy dispuesto a platicar, a trabajar con ella, y no por dinero, sino por amistad a su mamá. ¿Y con Rosy nada? ¿Nada que veras? Pues no, si no me pagó la comisión, ¿tú crees que voy a trabajar con ella? ¿Y esta es la muñeca que está en discordia o cuál? No, es el vestido, son los vestidos. Estos vestidos son míos y me quieren quitar los derechos de mis vestidos. Que le pregunte a su ángel de la guarda si es correcto esto que quiere hacer conmigo. ¿Y tú crees que es correcto que ella es pastora y anda predicando y no robar? Que le pregunte a su ángel de la guarda y su ángel de la guarda le dice que sí, entonces... ¿Y cómo estás con don Pedro? Sabemos que está aquí. Ah, no, don Pedro es un amor, o sea, yo no tengo ningún problema ni con los hijos, ni con parte de la familia. El problema es que ellos quieren sacar mis vestidos sin mi permiso y lo que quieren darme solamente son mil dólares para que yo ceda todos los derechos. ¿Y para el hijo? No, eso me da el welfare cada ocho días ahorita. Me iba a preguntar, ¿qué piensas tú como amigo que fuiste de Jenny, todo lo que está pasando? ¿Cómo sigues peleándose? Mira, Jenny defendía todo lo que ella ganaba y trabajaba. Creo que los hijos tienen todo el derecho de ver las cuentas claras. Si a mí no me dieron la comisión, que eran unos cuantos miles de dólares, imagínate a ellos. ¿Y qué piensas? Dicen que están peleando más porque el marido de Rosy se la pasa de vivir. Mira, yo no sé nada de la vida de ellos porque apenas tengo tiempo para trabajar, pero si están los hijos de Jenny pidiendo una auditoría, pues que se la hagan, o sea, por algo la están pidiendo. ¿Y que te paren ahí y que la ves, no? Pues si quieren, pues sí, estaría bueno ahorita. Ya con los intereses es un buen lanón. Gracias. Gracias.